Si se tiene que me estoy jugando Rincón Tropical Rincón Del amor Rincón Tropical Rincón Del amor ¡Eso! Y del embarque la fue El siglo Pregatati, la patrona A Chacay ¡Achay! A e a e a e A e a e a e a A e a e a e A e a e a e a Soy un santuonero De la madruna Soy un santuonero De la madruna Soy el santo negro de la madruna Soy el santo negro de la madruna ¡Eso! 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 ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Buenos bailes, guayotos! ¡Ale, dos milagras, amarillanas! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, ae, ae, ae! ¡Ale, ae, 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 ae! ¡Ale, ae, ae, ae! ¡Ale, ae, ae, ae! Soy el santo negro de la madruna ¡Ale, ae, 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 ae! Soy el santo negro de la madruna Soy el santo negro de la madruna A ver, ¡Yotea, Yotea! ¡Venganme, venganme, venganme! ¡Venganza, vengan! ¡En Vedad! ¡Venganza, vengan! ¡Venganza, venganza, venganza! ¡Zalio, papá Ibaro! ¿Cuántas veces lo has dicho que me sinvergüenza? ¡Eres mi compa! ¡Yo lo voy a matar! ¿Por qué?! Por decir, mi gato, haido el diseño raro ahora el vino en el alto se la voy a enseñar ¡el ratón se come el queso! ¡El ratón se come el queso! Es que solo le da la leche La leche de la la vaca La vaca de este papá Lo manto, papá ¿Lo manto por qué? ¿Por qué? Dónde sirve aqui, manito ¡Sigue! 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 Lo voy a matar Lo manto, lo manto, lo manto ¡Lo voy a matar! Ay, yo cómo hay gato, cuántas veces le has dicho Que no hiciste pensar en mi compadre Por decirme gato, hay gato encerrado Ahora en mi viene el alcohol, se lo voy a enseñar Que ratarse con el queso, que ratarse con el queso El queso le da la leche, la leche le da la vaca La vaca tiene compadre ¡Ay, ay, no mando compadre! ¡Ay, ay, no mando! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vuelve a decirme! ¡Ay, no le digo! ¡Ay, no hay que decirme! ¡Ay, cómo le digo! Yo lo voy a matar, yo lo voy a matar Yo lo voy a matar Se lo voy a matar Cuando pierdo chiquito, le dice perrito Pero stand grande Me dice perro Machipe chiquito, me dicen cabrito Pero stand grande Me dice Ay, ay, lo monto por qué, por qué, por qué Ay, por decirme, ay, no me lo digo Ay, por decirme, lo mato Yo lo voy a matar Ay, lo voy a matar Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Yo lo voy a matar Ay, lo voy a matar Armandito Coronel, ay, abogaciones ¡Vamos! ¡Aprojeto! ¡M.I.P! ¡Ajáte! ¡Estico Callao! ¡Jetí, La Patrona! ¡Y gasita Chacar! ¡Ajáte! ¡Ajáte de Vendencia! ¡Picharrita, Somo Jessica! ¡U! ¡Dos! ¡Tres! ¡U! ¡Dos! ¡Tres! ¡U! ¡Dos! ¡Tres! ¡Contina! ¡Gente de la Paz! ¡Ajayo! ¡Sentino! ¡Lleva los Juflores! ¡E-E-SOOOOOO! ¡Ajáte! ¡Ajáte! ¡Murrenos deatro! ¡No prefengo el diablo! ¡No prefengo el diablo! El diablo con la candela ¡Etoquei con el diablo! El diablo con la candela ¡Y lo puede agarrar! ¡Y lo pago a matara! ¡Y se 승le aquí y si Français! El diablo ¡Vamos! ¡Vamos! Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Aquí van! ¡Maldito, palimbo! ¡Maldito a la genera de los seminarios! ¡Los inocen los amigos! ¡Madrid la herida! ¡Tenés, tenés! ¡Tenés, tenés! ¡El diablo, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo, el hombre condena! ¡Ven a ganar! ¡Ven a ganar! Si me ha perdido, si me ha fallado, no me voy a ganar y me voy a ganar En el Jens, en el Jens ¡Denito! ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Tan cruzado, tan cruzado, tan cruzado! No, 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 el Lunes se va cruzado Para mi coxita, el tío Lucas, Vinifan Vinifan? ¿Dónde está? ¡Horla! ¡Horla!